Dentro, dentro manas, dentro No quiero que me quieras ni que me contes tus cuentos Al día de hoy cuento con los que cuento No quiero a nadie dentro, me sobra el talento Te he ido como tú, no puedes, no estaré en mi equipo Yo soy muy grande todo, pero me quedé muy chicos Me falta el respeto como ustedes habían hecho Esperé que me esperara y nadie salió bien Y me lo echaba en cara que yo no di al cien por cien Las puñaladas en la espalda nunca sientan bien Y me alejo de todo yendo como yo se hace Me dice que para y que piensen que debo hacer Yo quedo bloqueado y yo no sé qué responder No sé qué responder No sé qué responder Bandolero, surena y cautivo Con tu música me chirría los oídos ¿Quién diría que diría lo que nunca han escrito? ¿Quién diría que moría si probaba de ese bicho? Y ya está dicho el dicho Que los vicios son delicias que alivian el pecho Y con los hechos voy aparte Busco formas pa' llamarte Que me mantengas al margen de tu martes de mi viernes Parece historias corrientes, malvivientes, deficientes No se fijan en el blanco de tus dientes Hace frío, no me tientes Buenos porros caen en viernes Nadie es diferente, habladores evidentes Tengo para darte así que toma reparte Prendo uno me relajo Pienso y me lo cuajo Raperos van de dealers Anda bájale los bajos Que tu ritmo no le llega a mis cardíacos Pienso y me lo cuajo